Capítulo siguiente Esa es la mujer de la que yo me enamoré Sonia llegó a Durango con su tía. Ahí no se vestía, iba como hombre. Intentaba dejar a un lado ese personaje llamado Sonia. Un día salió a pasear con unas amigas por la calle 20 de noviembre. Vieron a cuatro chicos en una camioneta que de inmediato les gustaron. Eran rancheros, sombrerudos, vestían ropa vaquera, eran estudiantes. Dos de esos chicos eran gemelos. Somos de Santa Marina, Durango, dijo uno de ellos. ¿De veras? ¿Y no conocen a Sergio de Rodeo, Durango? Le preguntó Sonia. Es mi carnal, respondió uno de los gemelos. ¿Es uno que está preso en Torreón por un fraude en Banrural? Siguió preguntando ella. Estaba, ya salió. Yo lo conocí ahí, en Torreón. Si lo ven, díganle que me conoce. Tengo ganas de verlo. Sí, seguido viene. Es que tenemos una gasolinera y viene a darnos para los gastos. Así quedó la charla. Después de unos días, los gemelos le comentaron a Sergio que habían conocido a Sonia. A Sergio le dio gusto la noticia, pero no comentó nada sobre su relación con ella. Además, los gemelos habían conocido a Sonia no como mujer, sino como hombre. Concertaron la cita y se dio el reencuentro. A Sergio le dio mucho gusto volver a ver a Sonia, pero se contuvo ya que Sonia no iba vestida de mujer. Era como si se hubiera encontrado con otra persona. ¿Y dónde está esa muchacha bonita que a mí me gustó? Le preguntó Sergio. Esa muchacha ya pertenece al pasado. Sergio la invitó a salir bajo una condición, que fuera vestida de mujer. ¿Ya no tienes nada de la ropa que te ponías? No, aquí ya no. ¿Y no podrás conseguir nada? Pues déjame ver qué consigo para la noche. Déjame ver qué consigo. Eso lo dijo como si le fuera a ser muy difícil la tarea, aunque sabía que de inmediato se las arreglaría. Sonia se moría de ganas de resurgir. Cualquier pretexto era bueno. De inmediato fue con sus amigas a que le prestaran ropa y maquillaje. Ese día se fueron a ver a un hotel de la calle Negrete. Sonia llegó de hombre con sus cosas en una bolsa de Soriana. Entraron y Sonia se encerró en el baño para arreglarse. No dejó que Sergio la viera realizar su transformación. Como toda novia, no dejó que la viera hasta que estuviera lista. Al salir del baño era otra vez Sonia, la de antes. Se vistió con una blusa de rayas rojas, con tres solanes en las mangas y uno grande cruzado al frente. Se recogió el cabello y usó una trenza postiza. Traía unas arracadas grandes de fantasía, una falda blanca, recta y zapatos blancos de tacón. Se puso también muchas pulseras de fantasía. Como calzaba del cuatro, no tuvo mucho problema para conseguir zapatos de su número. Esa es la mujer de la que yo me enamoré, le dijo Sergio. Le encantaba verla, admirarla. Le pedía que caminara por la habitación para desmenuzarla, volvérsela a grabar en la mente así como la conocía, como Sonia, esa diva encarnada que lo enloquecía. Esa noche bailaron, bebieron y fue la única vez que tuvieron sexo. Todo debido al calor de la noche que acompañaron con una botella de ron huasteco. Después acabó la historia. Sonia tuvo que regresar a Torreón para volver a intentar sepultar a su personaje. Sergio obviamente no pensaba quedarse con ella. Capítulo siguiente Border Mi relación con Paulina no iba a ser nada fácil, y lo supe desde siempre. Fuera lo que fuera y aunque nos lleváramos bien, aunque me inspirara ternura, ella no dejaba de ser un border. Las advertencias estuvieron presentes desde el principio. A Paulina le gustaba beber, bailar y divertirse. Le gustaba imponerse. No le gustaba que le dijeran cómo comportarse. Yo no quería cambiarla, pero sí me hubiera gustado poder sacarla un poco de la sordidez. Estaba dispuesta a darle una mejor vida. Darle el amor que le habían negado. Pero para ella eso no significaba nada. Pronto me di cuenta. Ella vivía feliz con su vida así como estaba. Yo sabía que lo iba a lamentar, que me iba a obsesionar y que las cosas no iban a salir bien. Pero finalmente yo también era un border. Por eso atraía ese tipo de engendros. Lo supe desde la primera vez que nos fuimos juntos. Lo supe cuando la vi nuevamente y la encontré bailando mientras le agarraban las nalgas cuando no me recordaba. A Paulina le gustaban las aventuras. Era una loca. Una freak. Y yo definitivamente no me quedaba atrás. Bien podía enseñarle unas cuantas cosas. Una noche en su casa me confesó que me iba a mandar al carajo después de la primera vez que cogimos. El domingo posterior estuvo pensando en mí y lo tenía decidido. Simplemente me iba a decir que no volviera más. Que lo dejáramos así. Paulina no se quería comprometer. Había pasado un buen rato, pero hasta ahí. Para mi fortuna o mi desgracia, no lo hizo. Cuando me vio llegar a su casa me dejó pasar y todo continuó. Una border siempre toma decisiones que la conducen hacia la desdicha, el dolor. Cuando se les presenta una forma de salvación la rechazan. Le huyen. Solo en el sufrimiento y el dolor se sienten vivas. Yo no iba a poder con eso. Es decir, sostener una relación con alguien que constantemente busca la desdicha. Suficiente trabajo tengo conmigo mismo como para cargar con ella. El trabajo iba a ser doble. El éxito de la relación recaería en mí. Un viernes me llamó para decirme que de pronto le había salido un show. Un show travesti. No me invitó. Solo me llamó para decirme que no iba a estar en su casa. Que llegando me llamaba. Ese día estuve aburrido pensando en ella. El hecho de que me cancelara me arruinó toda la jornada. Yo no había hecho ningún plan. Además, como todo un idiota, me quedé esperando su llamada. Sabía que no me llamaría. Que estando en la fiesta se olvidaría por completo de mí. Quedó de llamarme a las diez. Me dormía a la una y Paulina no había llamado. Su mundo la atrapaba. No podía simplemente dejarlo atrás para estar conmigo. Lo que no me gustó fue que no me invitara. Yo no le prohibía nada. No quería cambiarla. No quería que dejara de ser quien era. De hecho, me gustaba así. Pero, ¿con qué carajo derecho me prohibía su mundo? Las cosas supuestamente se iban a formalizar. Me iba a presentar a su familia. Y yo, sin el menor problema, había accedido. Nada de eso sucedió. El miércoles, antes del día del show, no fui a verla. Le avisé con anticipación para que no me esperara. Al día siguiente que la vi, me contó que la había visitado su ex. La escuché atentamente. Supuestamente le dijo que ya no la buscara porque ahora estaba conmigo. No me convencieron sus palabras. A mi parecer, le dejó abierta la posibilidad. Lo había rechazado, pero no de forma contundente. Mi inseguridad estaba ahí. Sentí que en cualquier momento me podía mandar al carajo para volver con su ex. Paulina no me daba confianza. No sentía que hiciera gran cosa para tenerme contento. Las vestidas reciben a su galán con glamour para no decepcionarlo. Ella no era así conmigo. Creo que mi relación tendría que haber sido más fría desde el principio. Más distante. En cambio, llegué y le entregué todo de trancazo. Pronto me tomó la medida o no le importé mucho en realidad. El asunto es que yo no veía que se preocupara por no perderme. En esos momentos me sentí idiota y vulnerable. Pensé en Graciela. Bien podría estar haciendo lo propio para conquistarla. Era mujer y estaba buenísima. Me gustaba. Aunque yo ya había elegido obsesionarme con una vestida. No puedo negar mi lado borde. Lo peor del asunto es que yo sabía que Paulina seguía clavada con su ex vato. Aunque una vez que se lo pregunté me contestó. A ese no lo quiero ni para limpiarme después de que hayas venido encima de mí. Volví a mi teoría de dime de qué presumes y te diré de qué careces. Me sentía muy por encima de él. Pero sabía que había una desventaja. Ella estaba obsesionada con él. Me sentía superior en el aspecto de que yo la respetaba. La aceptaba como era. Tenía cariño para darle. El otro solo la quería para acoger. Incluso ya tenía otra morra. Pero seguía buscando a Paulina. Era obvio. Solo en los cuentos de hadas. El bueno es el que se lleva a la princesa. La realidad dista mucho de ser un cuento de hadas. La realidad es de hadas corrompidas. Capítulo siguiente. La pulsera milagrosa. En una de sus andanzas, Sonia llegó a la zona de Saltillo. Sumida en su personaje, no llegó a juntarse con los gays, sino con las prostitutas. Llegó a un bar llamado El Cadillac. Uno de los más corrientes. Ahí conoció a una puta que le aconsejó que mejor se fuera al Copacabana. Que se suponía era de los mejores. Sonia fue y habló con el dueño. Que le dio permiso. Le asignó un cuarto y le comentó que la sala comenzaba a las once. Eran las tres de la tarde. La hora en que todo mundo apenas despertaba. Se fue a comer. Después regresó a su cuarto a descansar para arreglarse e irse a trabajar. Esa noche salió a trabajar con un pantalón blanco y una blusa tres cuartos que le daba a la rodilla. Justo donde empezaban las campanas del pantalón. La blusa era color naranja. Usaba collar y aretes de perlas. Otra vez las perlas. Siguió sin hacer caso a los malos augurios. El cabello lo traía rubio y recogido en un chongo. Apenas llegó, se sentó en el Copacabana y la sacaron a bailar. Sonia destacaba junto a las demás prostitutas. Llegaron unos árabes a beber y platicar de negocios. Uno de ellos le mandó una copa a Sonia, quien de inmediato fue a su mesa para agradecérselo. El árabe la despachó diciéndole que más tarde le invitaría más, pero que por el momento lo dejara con sus amigos para platicar de negocios. Sonia sintió el rechazo y regresó a su mesa. Así, bailó con uno y otro cliente sin que el árabe se mostrara interesado en ir a buscarla. En la plática, Sonia le confesó a una prostituta del lugar que en realidad era un hombre. Se corrió la voz de inmediato hasta llegar a oídos del árabe, que al enterarse fue a buscarla. Era tarde y le dijo que salieran de la cantina por lugares distintos para encontrarse afuera. Sonia salió y el árabe tardó. Estaba a punto de irse cuando por fin el hombre salió. Le dijo que aún se iba a tardar más. Le dio dinero para que cenara mientras tanto. Entonces, se empezaron a besar y pichonear. En el manuseo, Sonia le sacó la cartera al árabe. Este no se enteró y entró de nuevo a la cantina. Una vez sola, Sonia abrió la cartera y vio la enorme cantidad de dinero que traía. Se asustó y paró un taxi que la llevó hasta Monterrey. En Monterrey, con todo el dinero, Sonia se compró mucha ropa. Además, se compró una pulsera de oro de monedas de 10 centavos. En ese tiempo le costó 1,500 pesos, lo que era un dineral. Le encantaba usar blusas de manga larga para que sobresalieran las pulseras e hicieran juego con sus manos arregladas, con sus uñas largas y bien pintadas. Le gustaba el ruido de las pulseras en sus muñecas. Le parecía un sonido completamente femenino. No le gustaban mucho los anillos, menos los de colores, porque le parecía que la corrientaban. Después de sus compras, se acordó de la India, una vestida amiga suya que le había enseñado varios de sus secretos. La India era de Panuco, Veracruz. Era idéntica a Rarotonga. Sabía que en ese entonces radicaba en Tamaulipas y se fue a buscarla. Llevaba todavía bastante dinero. La encontró en Ciudad Victoria. El dinero les duró muy poco debido al derroche que hicieron. Una vez que se vieron limpias, la India se llevó a Sonia a talonear a Ciudad Mante. Los burdeles de ahí se encontraban lejos de la ciudad, cerca de los sembradíos. Entraron las dos a trabajar en un burdel de una mujer llamada Rosa Rocha. Entraron a trabajar como damas. Sus clientes eran hombres de campo que llegaban sudorosos después de la jornada. No duró mucho ese trabajo, ya que tuvieron que salir huyendo después de que la India le robó un reloj a un cliente. La India no podía regresar a Torreón por un robo similar. Sonia sí tenía que volver, así que se despidieron ahí mismo. En el camino de regreso, el camión en el que viajaba Sonia hizo una parada en Paila. Ella llevaba un neceser, una maleta y un saco negro. Vestía pantalón negro y botines. Llevaba el cabello recogido y estaba bien maquillada. Hacía frío. Ahí subieron dos hombres que le pidieron que bajara del autobús. Sonia no les hizo caso. Pensó que se trataba de dos hombres que querían con ella o algo así. Llamó al chofer del autobús quien también le pidió que bajara. A disgusto lo hizo. Apenas bajó, la esposaron. Habían pasado dos meses de lo del robo del árabe, así que Sonia no lo esperaba. La detenían por esa razón. De inmediato, la subieron a un Plymouth del servicio secreto que se dirigía a Saltillo. No sabe, güerita, en el broncón en el que se metió, le dijo uno de los hombres. Durante esos dos meses la estuvieron buscando hasta dar con ella. Sonia no supo cómo la habían encontrado. Sabían con precisión que iba en ese autobús. Los policías se subieron sin pensarlo para arrestarla. Sonia sintió pánico después de recordar sus constantes estadías en la cárcel. Recordó el problema fuerte que había tenido con el actor. Se sintió perdida. Después se vio la pulsera que había comprado en Monterrey. La rompió en dos e hizo un último intento. Miren, les doy estas pulseras. Son dos. Son de puro oro. Valen mil quinientos cada una. Es una para cada quien. Déjenme ir. Al cabo, quién sabe que sí me encontraron. ¿Tú cómo ves, pareja? Le preguntó uno al otro. Pues el chofer ya nos vio. Pero ya se fue, dijo Sonia. No vas a ver ni qué pasó. Bueno, güerita, pero aquí te dejamos. Ya si te agarran en el camino es tu bronca. Está bien, les dijo Sonia. Y la soltaron ahí, en medio de la carretera entre Paila y Saltillo. Más tarde, un trailero la levantó y volvió a casa pensando otra vez en abandonar el personaje de Sonia que le estaba costando muchos conflictos. que le estaba y volvió a casa. Gracias.